¿Saben cuál es la diferencia entre HP, Hewlett Packard, Apple y Microsoft? Esas tres compañías fueron empezadas, ¿saben dónde? En el garaje donde se guardaban los automóviles de una casa Para que ustedes vean que empezar desde abajo y meterle fuerza a lo que uno quiere Te llevan a lugares grandes De las tres compañías más poderosas en el mundo tecnológico Se empezaron en una casa No en ninguna casa, en un garaje Con panas ahí trabajando duro Mira a ver, vamos a ver si yo creo que tenemos que hacer lo mismo Voy a empezar en el garaje mío a trabajar unas cositas para llegar lejos Porque imagínate